El tiburón, que si lo mira que lo pone a cien Hay tiburón, que recoge tiburón Esas caderas que lo hace que lo peces Bueno, pues ya estamos aquí otra vez Sí, ahora llega el momento ya de conocer por fin a los autores de la canción que hemos utilizado para nuestro programa que es la canción de Tiburón Ellos son el grupo de tranques y vienen directos desde San Feliu de Llobregat y Cornella Adelante Hola Hola, muy buenas ¿Qué tal estáis? Aquí está, aquí está Explicadnos un poquito, empezáis, bueno, vuestro grupo empieza en el 2009 Explicadnos un poco los inicios del grupo Bueno, los inicios del grupo somos dos amigos que empezamos a tocar un poquito la guitarra, componer nuestras canciones Y en las festas del pueblo de Alán, San Juan de Espí, donde nosotros vivíamos pues nos ofrecieron subirnos al escenario porque falló un grupo tocábamos cuatro canciones, decidimos contar con Juan que también lo conocía de alguna fiesta y de otros buenos amigos y poco más ensayábamos lo justo, el concierto teníamos a dos días antes de subirnos Juan no se sabían las canciones y como pudimos entre uno y otro pues todo salió bastante bien la gente respondió, le gustó las canciones y bueno a partir de ahí ya poco a poco fuimos haciendo un poquito más Nos hemos enterado de que cada uno en el grupo tenéis un mote creo que sois el gorrión, el chique y Juanito Maravilla ¿A qué vienen estos motes que nos los he puesto? Bueno, lo de gorrión más bien es por cuando era pequeño ¿Tú gorrión? Vengo de familia andaluza, mi padre es tremeño, mi madre es Sevilla lo típico cuando eres pequeño te dicen, ¡ay gorrión! Pues de eso ¿Y el chique? Chique, pues nada Chique, se lo tuvimos que poner nosotros La historia me parece que un día dije, mira gorrión, tenemos que hacer este ritmo el chique pum, chique pum Y como todo lo refiere, siempre con los sonidos de chique pum, digo, se te quedó el chique ¿Y tú Juan, Maravilla? Pues yo Maravilla realmente no es algo que me guste mucho, la verdad lo tengo que decir pero bueno, es lo típico que cuando estamos en algún concierto o algo pues mira, nada, mi gente y eso siempre empieza ahí, 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 Juanito Maravilla es un mítico ya y mira, y con eso me he quedado Bueno, tal y como está el panorama ahora mismo musical ¿Os da para vivir solamente de esto? ¿Tenéis que trabajar en otras cosas aparte de la música? No nos tomamos con la manera de vivir desde el principio, no empezamos queriendo vivir de la música, no vivimos de la música cada uno tiene su trabajo Yo en este caso no tengo trabajo estoy en paro, puedo dedicar un poquito más al grupo, a todo lo que es la publicidad dedicarme un poquito más a buscar conciertos a hacer barproducciones, CDs, canciones también pero bueno, también me lo permite un poco más porque no tengo trabajo y estoy en una situación un poco... ¿Las canciones las creáis vosotros mismos? Sí, todas las canciones son de Tranqui son compuestas mayoritariamente por mí también Lau ha colaborado en alguna canción y bueno, ahora una versión que hacemos también del Peret Sobre todo tocáis rumba flamenca y también un poco de pop español, ¿no? Sí, lo enfocamos un poco a la fusión fusionando un poco lo que es la rumba catalana con Aires de Andalucía, un poquito Aires de Andaluces también, un poquito el riki un poquito el pop el rock, en alguna materia también lo podemos tocar por eso intentamos buscarlo que son bastantes palos, tener un CD bastante completo Sí, y bueno habéis ganado el premio Ogalia ¿Qué supuso ese premio para vosotros que fuisteis bueno, los primeros, los ganadores? ¿Qué supuso eso? Juan, por ejemplo A ver, realmente yo creo que nosotros ninguno del grupo pensaba ganar este concurso la verdad porque fue que nos apuntamos de sorpresa y nos pusieron los últimos tocando estábamos en un pueblo que prácticamente conocíamos a muy poca gente y lo teníamos bastante difícil y la verdad que fue una noticia bastante buena para nosotros Nosotros nos íbamos ya para casa, ¿te acuerdas? y bueno, era llegar al piso y nos llama el Rafa Ya no me lo quería Os llaman para... Sí, no, estábamos... Bueno, ¿cómo ha salido? Ha salido medio... Bueno, ¿te ha gustado? Sí, me ha gustado pero claro, normalita Llegamos a casa y nos habíamos dejado la guitarra y nos hicimos una llamada Oye, que habéis ganado el premio ¿Dónde estáis para recoger el premio? Pues estamos en casa Nosotros veníamos de trabajar, de trabajar, tocar y claro, estábamos cansados pues para casa y habíamos ganado el premio Muy bien Bueno, al final hemos escogido para nuestro programa vuestra canción Tiburón Tiburón Explícanos, ¿cómo la veis? Bueno, ¿cómo os salió la idea? ¿Por qué tiburón? Contarnos un poco la historia de esta canción Tiburón Tiburón Va ambientado un poco al tema de... Un poco enfocada a la gente al día a día de lo que se ve, digamos Realmente de lo que se ve de gente, a lo mejor Hay tiburón, tiburón Tiburón es un chico que está todo el rato acosando a una chica Pues un tiburón Un pillo Un pillo, déjalo un poquito Le pega a nuestro programa Yo la he visto bien La he escuchado Sí, ¿verdad? Me ha gustado Estamos muy contentas Y bueno, estamos muy contentas con nuestra canción Nos ha gustado mucho La vamos a tener como fija en el programa Y aquí se acaba la entrevista Pero no os vayáis muy lejos Sí, sí, no os vayáis muy lejos Que yo quiero ver cómo se les da hasta un directo Vale, así que de seguida nos vemos Muy bien Pues bueno, Víctora Yo creo que ahora me vas a poner otra de los dientes largos Pues sí, Mónica Porque me he ido a comer a otro pedazo restaurante Esta vez es el chino Bueno, un restaurante chino que se llama Shangai Y supuestamente es el restaurante chino más importante de Barcelona Bueno, pues mira, yo creo que lo vamos a ver también Y así nos quitamos la suda Hoy estamos en el restaurante Shangai Según los expertos, es el restaurante chino mejor de Barcelona ¿Por qué? Pues por su buen servicio Su cocina auténtica Y sobre todo, por su buen precio En este restaurante se viven dos culturas diferentes Dos gastronomías diferentes Y sobre todo, dos ambientes y dos mundos Que se encuentran en la misma ciudad Entramos dentro porque nos está esperando el propietario El señor Lam Pues aquí estamos con el propietario del restaurante Shangai Hola ¿Usted cuántos años lleva a cargo de este restaurante? Este restaurante ya casi ocho años ¿Y qué tiene más restaurantes en Barcelona? Yo tenía cuatro, pero ahora con este Porque ese es muy grande Ya tiene casi mil metros cuadrados Ya está suficiente Y además Es muy, muy cansado para llevar un restaurante de categoría Y con el tamaño ¿Y el nombre de Shangai? ¿Usted es de Shangai? ¿O por qué se llama Shangai? No, yo vengo de Cantón Pero el nombre de Shangai es por la decoración y por la comida Porque en el año 30 Shangai es uno más simple que hay durante toda la historia de Shangai Porque abrir los puertos, empezar la Trayden Es el primer puerto de China Que entra en las culturas occidentales, la mercancía Y también con la fusión de la comida, de la gastronomía El restaurante Shangai es el restaurante chino más importante de Barcelona Sí, ese restaurante tiene mucha cultura y también mucho nombre Porque yo llevo treinta y pico años en Barcelona Casi el primer restaurante en lo que monto yo Yo soy la categoría de Golden Blue Yo soy un cocinero desde ocho años Por eso que para mí, yo siempre que quiera hacer las cosas son las mejores Chino normal Y de aquí también diseñando por dos diseñadores Que uno es de Shangai, que viene de Shangai ¿Y cómo se llama? Lu Y ese suelo me regaló el gobierno de Shangai Que tiene 500, 600 años de historia Y eso es una piedra muy especial Antiguamente para las autoridades, que es su oficina Que para correr los caballos, los carros de caballos Y a la patria de arriba diseñando un pozo, un pozo de instituto de Gaudí Que diseña como la perera Por eso que eso es una fusión Es que si miramos ahí al fondo, vemos que las escaleras parece que la lagartija parece que sean diseñadas por Gaudí Y según nos está diciendo Lam, es un estudiante de arquitectura el que ha diseñado las escaleras Ahora las veremos también ¿Comida española? ¿Qué preparáis? De acuerdo, preparamos paella 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 Paella, pero con la cauda de marisco Todo lo que está Como avance Sí, en tradiciones En tradiciones Porque nos enseñaron ese gran chef de Galicia De Santa Día Trabajamos cinco años en una tele michelin Nos enseñaron bastante Y tenemos una variada Bueno, no sé Tenemos solo mío con Juan Con solo mío Argentina Con Juan francés Con Opoto Con Centrado Todos los países aquí mezclados De fusión, de fusión Vamos a subir ahora donde tiene la zona VIP Que tiene unos pequeños salones reservados para gente más importante Entonces aquí es donde vemos la lagartija Y lo que nos explicaba antes Lam Que es diseñado por un estudiante Igual que Gaudí Esta lagartija, ¿qué me contaba usted antes? Mira, es la lagartija Que diseñando por un amigo Del profesor de la institución de Gaudí Y como ese señor dice Que mi restaurante Es un restaurante de fusión De oriental y occidental Entonces la parte de la cola Que no lo pone la cola de igual Como la pequeñita Que lo pone como una cola de fénix Dice que eso La radio, eso yo como un dragón en China El dragón es macho Pero ese que tiene que poner la cola como fénix Fénix Es la emperatriz de lo femenino Femenina Por eso que lo pone Igual como estilo de Miró Es una fusión entre Miró Gaudí Los dos artistas catalanes Pues Lam, aquí estamos en una sala VIP ¿Esta zona que la reserva? ¿Gente más importante? ¿Gente que quiere estar alejada del barullo? ¿O quién suele reservar estas zonas? No, de aquí no solamente para la gente importante Para mí lo significa importante Es que todos los clientes míos Son importantes Pero desde aquí a la gente le gusta mucho Es como más recogida, más privada Y también que tenemos Un ambiente muy Un poco diferente de esto Esa es una sala VIP La parte de primavera Mira, ya la estamos en primavera Tengo que verano, otoño, invierno Y otro, la preciosa Por eso tiene un poco la hoja de color verde Y eso lo he hecho yo con mi hijo Ah, sí, usted hizo esto Dibujando a mi hijo Y lo hacemos por tres meses Haciendo esa obra Es una gran obra Y nosotros Y siempre utilizamos la materia prima La primera clase Mira, con solo mío de Argentina Con agua fresca de Francia Con todo el maresco O fresco, fresco de día Entonces que eso tiene su coste Y también con el servicio Es muy importante Que tenemos bien La calidad de la comida Tienes que acompañar Con un buen servicio Significa un árbol Que tiene la hoja verde Pero hay que acompañar Con un poco el rojo Significa hay que Cajar bien las dos cosas Buena calidad Y buen sabor Y buen precio Y además con buen servicio Eso es lo que queremos En todos los sectores Lo que necesitamos Para hacerlo Y queremos hacerlo mejor Por eso El turismo china Que algún día Venía a su presidente Dice Ese es uno de los mejores realizantes En Europa Ahora estamos en la cocina Con Apoc El cojo de LAMP Apoc Tu padre nos ha dicho antes Que tú estás estudiando Pero que estar aquí en la cocina Es tu hobby ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno La cocina viene como una tradición familiar Que mi padre empezó a cocinar Desde muy pequeños Somente te lo he contado ¿No? Sí Pues ahora pues Más o menos Estoy cogiendo el relevo Me gusta Pero tengo otros hobbies Pero claro La cocina Cuando empiezas a cogerle truquillo Empiezas a cogerle gustito Puedes impresionar a los amigos Pues así Más bien es por esto Pero por negocio No me dedico tanto No Porque tú estás estudiando una ingeniería Sí Es esto Correcto Estoy estudiando Y estoy acabando ya Y a ver cuando termino Claro ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? ¿O qué es lo que más te piden? ¿Qué platos estrellas tienes? Bueno En este restaurante Hay dos platos que son muy buenos El pazo asado Pekín O bien el bogavante Que nosotros servimos Sí ¿El bogavante? Tenemos como 20 gustos diferentes De bogavante Y dependiendo Hay picante Hay dulce Hay Hay de todos los sabores Me dices un sabor Y te lo podemos preparar Sin problema ¿Y tú vienes aquí a trabajar cada día? ¿Solo algunos días? Bueno Estoy aquí casi cada día Porque hago Las clases Como es Como se Semi Semi presencial ya Porque estoy terminando ya Pues me dedico más aquí Pues hasta aquí Hemos llegado Con el restaurante Shanghái Aquí me quedo con Lan Que me va a invitar a comer No sé Un bogavante Que me va a invitar Porque aquí está todo tan bueno Sí Un bogavante O un pescado O algo De tapachín A tim sum Es el típico de la casa Ay pues aquí me quedo Y bueno Pues hasta la próxima Adiós Bueno Victoria A cambio me está entrando ya Con tanta comida Pues sí Aún te queda un poquito Mónica Porque antes vamos a conocer Vamos a hablar de la sección del corazón Para que contamos Con un auténtico crack En este mundillo rosa Un experto Él es Antoni Tofoli Es el comunicador De la varonesa Thyssen Y además colaborador A nivel Bueno De programas De nivel nacional Adelante Antoni Ese es un lujo Bueno Si os digo Una isla desierta Varios concursantes Famosos anónimos Os suena de algo ¿No? Sí Supervivientes Pero sobre todo Es que habla de una chica Una persona Una señora Que a mí me gusta mucho Y es Rosa Benito Es una concursante Que la verdad La está haciendo muy bien Actualmente En un principio Nadie daba un duro por ella Pero bueno Es como es Es adorable Es un poquito La mamá De todo el mundo Yo cada vez que pude Coincidir con ella En Sálvame Pues se portó Super bien conmigo Y es una Es una gran Gran persona Lo que pasa Lo que es cierto Es que también está formando Una especie de escándalo Actualmente Alrededor de ella Con todos los temas Que están ocurriendo Actualmente Y con el accidente De José Que no le ha dicho nada A ella No, no, no Entonces Hay un montón de cosas Os explico varias posibilidades De por qué justamente Este silencio ¿Qué?